Este dolor se tiene que arreglar con algo. No se puede sufrir de esta manera tan injusta. Sin que la vida nos entregue, otra cosa a cambio. Este dolor tiene que terminar un día, romper con los dientes tanto desengaño. Que vengan los padres y los besen, que leguen las madres y los saculen. Que vuelva la primavera y lo desborde todo, de verdad y de milagros. Porque es injusto sufrir de esta manera. No hemos cometido otro pecado que el de querer y confiar en la esperanza. Y estar sin la esperanza todo el rato. Este dolor tiene que terminar un día. La vida tiene que entregarnos algo de lo que nos debe. A todos los que creíamos tanto en la justicia y en la alegría. Y estamos llorando. La vida tiene que haber. Gracias por ver el video.